¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Dios te salve, cariño y heredas de gracia, Dios me contigo, bendita es entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida y crees mío. Dios te salve, cariño y heredas de gracia, Dios me contigo, bendita es entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida y crees mío. Dios te salve María y de la hernia de gracias al Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María y de la hernia de gracias al Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María y de la hernia de gracias al Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María y de la hernia de gracias al Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María y de la hernia de gracias al Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María y de la hernia de gracias al Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María y Israel, gracias. Señor es contigo, bendita a Él entre todas las mujeres, bendita a Él, bendita a Él, bendita a Él, bendita a Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, Madre de Dios, juega, Señora, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega, Señora, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señora, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señora, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señora, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señora, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señora, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. los pecadores, ahora y en ahora en nuestra muerte. Amén. Gloria Santa María, Madre de Dios, buena señora por nosotros los pecadores, ahora y en ahora en nuestra muerte. Amén. Como es el municipio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte amparo por la señora, hoy en el santísimo en nombre de Dios, que vivamos, que duramos el pecado con la sangre. Tercer, y glorioso el nacimiento del Hijo de Dios, muy importante de él. Padre nuestro pensarte en el cielo, santificado será tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena de gracia al Señor y conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia al Señor y conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia al Señor y conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia al Señor y conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia al Señor y conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia al Señor y conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia al Señor y conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia al Señor y conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparo, Gran Señora, oh Virgen Santísima, nos remita el que llevamos y moramos en pecado mortal, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de nuestra divina misericordia. Nuestra Señora Santana, ruega por vosotros. Cuarto misterio, oh Jesús, presentación del niño Jesús, Padre nuestro, todos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonan nuestras ofensas, pero también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por vosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por vosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, Amparo, Gran Señora, hoy en Santísima nos permitáis que vivamos y entramos en pecados noctares. Hombre, Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las palmas, especialmente las más necesitadas de lo que divina misericordia. Amén. Misericordia, en la vida y en la muerte, Amparo, Gran Señora, bendita eres entre toda la mujer, bendita eres entre todas las mujeres, bendito eres profundo de tu vientre, Jesús. Amén. Dios que salve María, el aire de gracia y al frucinio bendita el aire entre todas las mujeres, bendito de su fruto y de su vida. Dios que salve María, el aire de gracia y al fruto y del fruto y de su vida. Dios te salve, María, llena de gracia al Señor es contigo, bendita la bendición de todas las mujeres, bendito el esfuerzo de tu vientre y tú. Dios te salve, María, llena de gracia al Señor es contigo, bendita la bendición de todas las mujeres, bendito el esfuerzo de tu vientre y tú. Dios te salve María llena de gracia El Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María llena de gracia El Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María llena de gracia El Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María llena de gracia El Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo María es Madre de gracia, Madre de misericordia Hoy es un millón de los pecadores El fruto de tu vientre 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 Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Bendita eres de todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre El fruto de tu vientre El fruto de tu vientre Dios te salve María llena de gracia El fruto de tu vientre Bendita eres de todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre 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 que la voz se le va a dar a Dios. Hoy de nosotros, les respondamos, Señor Dios. Y después de este desfile, nuestra mamá Jesús y el mundo bendito de tu vida, lo clemente, lo pregadoso, todos los que se despedimos a Dios. Ruega con nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos y y seamos a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, y a Dios, a Dios, a Dios, Amén. Les amigas a la Santísima Vida. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, ten piedad en nosotros. Jesucristo, oye. Jesucristo, escucha. Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor del Jumbo. Santísima Trinidad, que soy su solo Dios. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de la Virgen, Madre de Jesucristo, Madre de la Virgen de la Gracia, Madre Fulísima, Madre Castísima, Madre Intacta, Madre Incorrupta, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre de la Virgen de la Virgen, Madre del Buen Consejo, Madre del Criador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Laudable, Virgen Bien, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegria, Paso Digno de Honor, Paso Insigne de Devoción, Rosa Mítica, Torre de David, Torre de Martín, Casa de Oro, Arca de Alianzas, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfernos, Repudio de los Pecadores, Consuelo de los Apliquidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado eliminado, Reina de los Santos al Cielo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Oímos, Señor, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Perdónanos, Señor, No desprese las únicas que te hacemos hoy mis con necesidades, Ante bien, Líbranos de todo el mundo, O bien en lo Dios y bendita, Amén. Ruega con nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos a alcanzar la promesa y gracia de Dios, En el nombre del Señor Jesucristo, Amén. En el nombre del Padre, Del Hijo, Del Espíritu Santo, Amén. Intenciones del primer día, Despertino del Reina de Santa Ana, Para que todos podamos ir con Santa Ana y San Joaquín, Al encuentro con Jesucristo, El Hijo de José y María, Oramos por las intenciones e iniciativas patronales, De la tabla que acuse en nombre de Jesús en Calvario, Acción de gracias de familia Romano Virgen, Familia Zavala Reyes, Y por la coordinación de estudios de Aldo Javier, Rosales Calderón, Por la salud de la doctora de la familia Cajima del Peñanillo, Y familia Asomativa de Veda, Gustavo Alonco Sánchez, Juanita Calderón Leñado, Este Juanita Rosales Calderón, Aldo Rosales Nujalmán, Los niños Valentina Lili Blanco Mayora, Los niños María Dolores y Luis Alejandro Blanco Acosta, Rogativa José Andrés Omanrima, Y por los siguientes difuntos, Familia Luis Centeno, Familia Estrada Flama, Silvia Lili Arteaga, Yerlina Pérez Rodríguez, Dolores Navas de Valladares, Humberto Valladares Valírez, Simón Kefraín, Yerlina Pérez, De Tango, Héctor Martínez Chévez, Jacinta Martínez, Antonio Román Calero Sánchez, Carlos Cecilia Espinosa, 22 años de adversario, Carmen Rosalde Zavala, Señor Edgar Pandelas Rosales, Abraham Velas de Estuñones, Trás, Trás, Gloria Salinas, y Mariana Pérez, Arcaya Rogénez, José Ramón Romero, Lilia Rosa, Mondragón Casco, Felipe Antonio Picado, y María Lutate Arauva, también por lo a los de Blárez, Martínez Bucamano, y Acción de Gracias por cumplir los de los años, Marina Seguilera de Camila. Buenas tardes. Bienvenidos hermanos, en Cristo nuestro Señor. En nombre de nuestro Padre, el Presbítero Daniel José Mendreña, estimados fieles, se les comunica que en el Acro Norte del Templo, se están atendiendo confesiones, para que nos acerquemos al Sacramento de la Reconciliación. ¡Qué hermoso es poder encontrarnos en la Casa de la Abuelita Santa Ana! ¡A tantos hermanos que nos visitan en este novenario despertivo! ¡Damos la portilla bienvenida a los hermanos de la Carroquia Cruz en nombre de Jesús del Calvario, y a su Presbítero Francisco Aragón! ¡Que hoy peregrina hasta nuestro templo, trayendo sus alegrías y tristezas! ¡Queremos que juntos con los hermanos, de la mano de San Juan y Santa Ana, nuestra abada Patrona, puedan encontrarnos con Jesucristo, el Hijo de José y María Inmaculada! ¡Que nuestro encuentro sea para fortalecer la fe, la esperanza y la caridad! ¡Brindamos un fuerte aplauso a toda la comunidad para quien nos invita, y los invitamos a responder nuestros corazones, para este encuentro cultural y comunitario con Jesucristo, que nos invita a la mesa del pan y de su palabra! ¡Sean todos bienvenidos! ¡Gracias! 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 el reino, aquí a la comunidad barroquial también de Santa Ana, que con esta celebración y este día damos inicio a este primer día del novenario, quiero ofrecer esta Eucaristía por las comunidades de esta barroquia, por su perseverancia, también la ofrezco por la conversión de cada uno de nosotros los que están en esta celebración, de las personas que siguen a través de las redes de esta celebración, también la ofrezco por la barroquia Dulce Nombre de Jesús, que también hoy hemos peregrinado a la casa de la abuelita Santa Ana y Joaquín. Vamos a imponernos a celebrar este santo mintil con humildad en la presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados. Comumildad, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi Dios, yo recono a Santa María siempre vive, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios que es mi fiel y misericordia, perdone nuestros pecados. Amén. 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 Cristo es piedad de nosotros, Señor Jesucristo es piedad, Cristo es piedad de nosotros, Señor Jesucristo es piedad. Cristo es piedad de nosotros, Señor Jesucristo es piedad, Señor Jesucristo es piedad de nosotros, Señor Jesucristo es piedad. Señor Jesucristo es piedad de nosotros, Señor Jesucristo es piedad. La Iglesia de Jesucristo 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 Los apóstoles Jesús y sus apóstoles La Iglesia de Jesucristo 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 ciertamente más que reunir al pueblo más que preocuparse con padecerse de ello con sus acciones dispersaban más bien aquellas ovejas a quienes Dios le encontraba siempre su amor y misericordia y por eso el Señor le habla aquí y le dice que Él ciertamente va a sufrir esa sentencia ese castigo porque no ha cumplido fielmente ese encargo que se deja hecho más bien ha teviado su corazón y ha buscado su propio interés olvidando cuál era su función y misión eso se contrapone a la actitud que encontramos nosotros de una forma maravillosa y cierta y compasiva como la de Jesús hoy el nombre este domingo nos presenta queridos hermanos esa euforia con la que vienen los discípulos que hemos venido escuchando nosotros la semana pasada esa elección que se llamaba a cada uno por su nombre ese río que Jesús hace a su discípulo esas instrucciones que también le ha dado esas orientaciones y las recomendaciones claves que a ellos les vino a hacer prácticamente eficaz la misión del enconegador eso se contrapone en la primera lectura a lo que realmente son los apóstoles y eso es hermoso queridos hermanos porque miren los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y porque se reúnen en una costumbre entre ellos siempre los discípulos en torno al maestro siempre ellos compartiendo teniendo espacios íntimos siempre ellos manifestándole a Jesús como de aquel Jesús y que hermoso miren que dijo nosotros como pueblo deberíamos de adoptar esta actividad también de los apóstoles venirnos del maestro estar con el maestro contarle nuestra experiencia nuestros triunfos nuestros logros y más cuando nosotros como discípulos de estos tiempos cumplimos dentro de la iglesia cuando se nos encarga algo y tenemos algún compromiso con él en la comunidad es que dice que los discípulos se reúnen y le cuentan todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado que hermosa cuando nosotros en la iglesia también tenemos esa misma actitud con nuestros pastores cuando nos acercamos a ellos cuando les abrimos el corazón y cuando nosotros confiamos tenemos nosotros esa actitud de contarles de comentarles de compartir con ellos todo aquello que vamos realizando nosotros dentro de nuestra salvación y de la de nuestros hermanos porque eso se debe a vivir en el cielo de Jesús que como pueblo como pastores como discípulos del Señor también compartamos en la iglesia que difícil es cuando en una comunidad cuando en una parroquia los discípulos aquellos que vamos todos caminando como pastores y ovejas vamos caminando hacia el Señor no hay estos espacios y estos momentos de intimidad momentos de oración momentos de formación momentos de preparación de manera que después que nosotros cumplamos después de recibir la enseñanza que recibimos nosotros de nuestros pastores de la iglesia nosotros conscientes de que es una misión que no muestra sino un encargo del Señor vamos entusiastas a cumplir con aquello que se nos encomienda y después de cumplir y después de haber realizado eso que se nos encarga venir y ponernos en las manos del Señor y comentarle como lo hacían los discípulos comentarle al Señor Señor hemos hecho hemos realizado esto porque vienen los discípulos como les repito venían en una actitud de euforia Señor aquí dice una versión de Marcos dice que venían ellos y les comentan al Señor en la versión de Mateo aparece que ellos venían con un texto y le decían al Maestro Señor hasta los demonios se los someten y el Señor le responde vía Satanás a él con un rayo no se alegren porque los demonios se les someten alegrense Mateo porque el nombre de ustedes está grabado en el reino de los ciegos de manera de que Jesús les está diciendo porque se asunta porque se sorprende si yo les he dado ese poder yo les he dado esa fuerza para que ustedes vayan para que anuncien la buena nueva pero yo se lo he dado a ese poder la versión aquí de Mateo José que le comentan a él lo que le dice el Señor y cuál es el artículo de Jesús una actitud que también el evangelista trata de presentar un Jesús muy humano consciente que después de esa misión de ese encanto que le ha dado a sus discípulos regresa a ellos unidoso contento el Señor consciente como Maestro de que también está la voz cansa le dice estamos un trabajo solitario apartado para descansar un poco porque dice Marco eran tantos que iban y venían que no les debaban tiempo ni para poner y esa es la visión de la iglesia miren que hermoso queridos hermanos pues siempre estos compromisos que tenemos nosotros en la iglesia porque la iglesia es una y las realidades y en los lugares que geográficamente sean diferentes y la realidad de la iglesia es la presencia la experiencia de la iglesia del discipulado es la misma cuantas comunidades y cuantos de nosotros también muchos que pertenecemos y estamos comprometidos en confrarías en comunidades en hermandades muchas veces decimos señor que estamos cansados ahora esto ahora esto en actividad ahora se nos pidemos se nos encomienda lo otro señor estamos cansados el señor es consciente de eso porque creo que imagínense ustedes a los apóstoles una boda de olgasani perezoso flojo eso es lo que quiere decir acá en ese tipo de personas ya está en ese tipo de discípulos ya está acá la iglesia de ese tipo de comunidades quiere comunidades que sean conscientes que trabajen con amor que manifiesten la compasión y la ternura de ese Dios que les ha llamado y que de alguna manera les confía una misión dentro de la misma y en eso va a consistir la santificación personal y el apoyo y la ayuda a nuestros hermanos no debemos de ver que no y no podemos tampoco presidir queridos hermanos porque no siempre en la iglesia todo es negativo hay comunidades muy conscientes trabajadoras comunidades que trabajan con hormigas que construyen desde su sencillez desde su pobreza y desde esa vida que la reconversión buscan como enriquecer aún más la iglesia hacen que la iglesia se sienta orgullosa de tener hijos como estos comprometidos humildes obedientes generosos personas de oración discípulos que no hagan con doble cara con hipoclesía discípulos que trabajan por el peino discípulos que se esfuerzan por la iglesia y que hermoso mire esos son los que estamos llamados nosotros a celebrar el tiempo y el señor se va a decir de esta escuchábamos nosotros de este camino que se sienta cansado y adorado y aprenda a tener que ser malos y ni encontrar descanso que más podemos pedir nosotros queridos hermanos sienten felices que ahora miren la queja de Dios para que los sacerdotes aquellos que en vez de reunir en vez de pacientar en vez de cuidar en vez de curar dispersan las ovejas y me den un actículo contra bien el hombre Jesús y Jesús y sus discípulos se dijeron que son de la parte de un antiguo la gente se lo reconoció entonces que todos los pongados fueron corriendo por tierra del sitio y se les adelantaron esta gente se les adelantaron no desmide y no descarto la posibilidad de que nosotros seamos adelantados en muchas cosas ojalá que nos adelantemos que sepamos descubrir donde está el rey de Jesús donde nos está queriendo llevar descubrir a donde se va a deseparcar en que etapa de mi vida donde lo voy a recibir donde voy a descansar con él que se debería de ser de la gente y no solo eso cuando Jesús desembarca vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se cuanta mencioné qué terrible queridos hermanos también porque si eso ustedes como fieles lo ven en nosotros los sacerdotes que el misericordia de ese sacerdote no hay misericordia en él no confundamos la misericordia con la confección con la firmeza con la que debemos hacer las cosas y muy bien no confundamos eso en nuestra vida también porque hay personas que confunden bien eso cristianos católicos de estos tiempos que confunden eso es que no tiene misericordia con la forma que debemos hacer bien las cosas no que no debemos de confundir eso querido hermano la misericordia con eso con la mansedumbre nosotros queridos hermanos debemos de experimentar también en primer lugar esa compasión de Jesús por nosotros y después en esos canales para que están más cerca de nosotros en el hogar en el matrimonio con los hijos dedicar también y dar un buen espacio también para el descanso si el mismo Señor aquí lo encontramos nosotros y está pedido para nos presenta esta realidad y esta pasión para Jesús ¿cómo se debe enojar nosotros también tenemos derecho? si Dios mismo lo encontramos también en el Génesis después de realizar toda la creación y hacer toda la creación descansó nosotros también queridos hermanos que son gente laboriosa profesional que trabajamos en los hogares en los distintos puntos de comercio también nosotros donde estamos trabajando tenemos derecho a descansar los apópolis que debían también de cumplir con esta misión el Señor nos invita a descansar pero tampoco lo tenemos tan en serio nosotros que hay gente que hay cristiana que seguramente entienden que el descanso se nos toma muy a pecho que hasta descansa el día que no nunca en el Señor porque para eso el descanso el domingo es para el Señor como lo que era el sábado y que el judío muchos peleaban y muchos de los valiseos criticaban a Jesús porque el sábado miren y ellos no hacían absolutamente nada nosotros estamos llamados a descansar y que hermoso cuando nosotros queridos hermanos nos vamos a ir a descansar o vamos a dormirnos porque hemos tenido un día trabajoso un día glorioso y nos hemos cansado y decimos me cansé trabajando me cansé este día necesito reparar fuerza necesito un espacio para recorrar fuerza para el día de la gana seguir nuevamente retomar nuestro yugo nuestra carga nuestro compromiso en nosotros queridos hermanos no ha de haber esa expresión que entre nosotros y nuestra comunidad en la iglesia no se escuche eso hay dejado como para hacer porque eso nos lleva también a una actitud de Dios como cristiano a ser locos perezosos tampoco tomamos en ese sentido sino a ser dirigentes trabajar y cumplir con aquellos que se nos inconectan nosotros tenemos el ejemplo de los santos lo aquí y la padre herrero de la Virgen María tenemos el ejemplo de María que según la tradición era José carpintero Jesús lo reconoce como carpintero acaso ese no es el carpintero reconocido que era un hombre de trabajo lo identificaban por qué por el trabajo la iglesia nosotros nos hemos invitado también a trabajar por el paz por el sustento por el paz de cada día como lo decimos en el Padre Nuestro pero también a trabajar por nuestra salvación recordemos aquellas palabras que escuchamos de los labios de Jesús sólo los que se esfuerzan sólo los que se exigen van a entrar por la puerta en dos partes en medémoslo que forcémos por entrar por ella para gozar de la gloria de la cual ya santará la abuela que el auxilio de la Virgen del Señor San José de San Juan nos ayuden a nosotros a siempre ser fiel a cumplir y al no al entender el descanso en estos tiempos que así sea vamos a hacer la profesión nos ponemos en pie que aún creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso que adorque el cielo y el cielo de todos los misiles del misilio de los solos Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todo posible Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación vamos del cielo y por obra del Espíritu Santo se tardó de María la Biblia y se hizo y por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de Poncio Pirato padeció y fue sepulcado y resucitó a tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos y su reino y su reino no tendrá fin creer en el Espíritu Santo Señor y Ador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe la misma gracia y gloria y que arroja los profetas creer en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso en un solo altismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro ponemos al Señor en el nuestro pastor y escucha nuestras plegarias a Él acudamos confiados diciendo por tu misericordia escúchanos Señor por tu misericordia por tu misericordia por el Papa por tu mismo por todos los que tienen la valuda responsabilidad en la Iglesia ponemos al Señor por tu misericordia escúchanos Señor como gobernante de todas las naciones responsables principales de la promoción cultural del desarrollo económico y de una más justa distribución de la riqueza ponemos al Señor por tu misericordia escúchanos Señor por todos los que se sienten marginados en la sociedad sin poder apenas hacer oír su voz ponemos al Señor ponemos al Señor por nosotros miembros de la Iglesia llamados a compartir la solicitud personal de Cristo ponemos al Señor con el Señor con el Señor con el Señor roguemos al Señor roguemos al Señor roguemos al Señor Señor Dios nuestro que te has constituido Jesucristo pastor de tu Iglesia apiádate de nosotros reúnenos en tu Reino porque Jesucristo nuestro Señor Jesucristo que nos acredite Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.